José Antonio Sacco y López Cisneros fue historiador, periodista y economista cubano. Se destacó por su postura en contra de la anexión de Cuba a los Estados Unidos y contra la esclavitud. De posición reformista mantuvo una importante vida política y se le considera un precursor de la identidad nacional. En 1880 sus restos fueron trasladados a Cuba cumpliendo con su voluntad de descansar en la tierra que lo vio nacer.